Hola, hola. Esa es Ramones de hacer donación. Ya. Mucho, mucho, mucho de frío en la casa. Mucho de frío. Bueno, ya. Es el nuevo asociación. Otro problema mañana. Hoy semanal. Formable. Ya. Ese envió. Tiene asociación. Opinan mapas nuevas. Taché. Ganamos dos épocas. Ya. Formable. Es nuevo. Además. Formable. Taché otro más. Formable. Ya. Puedo ver esa. Esa es este. Es este cujo. Ahí. Tiene el cujo. Normalmente. Suje o mide. Y ya. También fabrica. También fabrica. Ya. Todo mucho, mucho. Esa. 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 ¿Tiene el cujo? Esa también. Ya. Tiene el cujo. Esa. ¿Ya? ¿Tiene el cujo? Pues bien. y ya está más ubicado y ya está bien es obisina o en la subida no me gusta la verdad no se deporte ya está o si se deporte ya bien es en la mitad no ya probé bien es ya abierto ya no me gusta y se ha ido por el puerto, a ver si se puede, puede ver ahí, se ha vuelto, vean, ya se puede ver si se puede caminar, a ver, me caminar, a ver, es para ese esterano, aquí hay un pita, puede ver, cura la luz, cura la luz, ya, bueno, ay ya centre, es muy bonita 그럼 wise son morenita, ese non importa, ese tambien, wow ese, como esa ubicada esa trabaja la recuperación de quemó y cuesta no la vista recuperado no está bien no bueno ah, eso es poca ese se cayó y ese no bajó y 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